Buenas y bienvenidos de nuevo al curso de Ionic. En esta sección veremos qué es Ionic. Ionic es un framework creado por el equipo de Ionic que ha creado un ecosistema muy grande y fuerte alrededor del mismo, ofreciéndonos una herramienta, bueno, diferentes herramientas como por ejemplo para testing, deploy, el propio framework que tiene estilos, componentes nativos de móvil, etcétera. Además en esta última versión de Ionic podemos encontrar que podemos desarrollar Ionic en diferentes frameworks y lurería o pueden ser Angular, Vue o React. Nosotros en este curso abarcaremos tan solo la tecnología de Angular, ya que es de largo la que más soporte ha tenido para toda la comunidad, entonces podemos encontrar muchos más ejemplos y correcciones en la web. Además, desde la primera versión de Ionic está Angular soportado, ¿vale? Entonces, Angular nos da la soporte durante el curso para todo el manejo del HTML y la lógica de la aplicación, además de, sobre todo ahora, del enrutamiento. Vamos a observar un poco qué es Ionic en la web, ¿vale? Nos vamos a la página de Ionic Framework y aquí podremos ver cómo Ionic tiene un montón de herramientas que nos dan soporte, ¿vale? En Platform podemos ver las diferentes herramientas que tenemos, el framework en sí, ¿vale? El app nativo, Capacitor, que es el runtime que tienen ellos ahora, en vez de usar Córdoba y sus plugins, utilizan Capacitor desde esta versión, ¿vale? Y, bueno, también han creado otro tipo de herramientas o frameworks también, que, por ejemplo, Stencil, que es un web component compiler, que esto básicamente es, podemos crear una aplicación en base a diferentes tipos de tecnologías, por ejemplo, React, Angular, Vue, y mezclar componentes de diferentes frameworks y librerías en una misma aplicación. Después, bueno, evidentemente, el equipo de Ionic tiene que sobrevivir o, digamos, vivir a base de sus ingresos. Entonces, tienen una parte que es una capa de pago, que, bueno, pues esa capa de pago viene, en esa capa de pago tenemos la autenticación para el deploy de las aplicaciones, que sea mucho más sencillo, storage, etcétera, ¿no? Luego, aparte, aplicaciones para el diseño, como, por ejemplo, puede ser AppFlow, ¿vale? Entonces, todo Ionic alrededor del framework de Ionic se ha ido creando un ecosistema muy amplio que nos permite y nos facilita mucho la vida desde la capa gratuita hasta la capa de pago, ¿vale? La capa enterprise, por ejemplo, podemos ver todas esas cosas que tienen los native plugins, tenemos también consejo experto, ¿vale? Continuous Debit, Livery, o sea, que nos facilita la vida un montón pagando una pequeña cuota, ¿no? No sé si por aquí pondré el pricing, pero muchas veces, dependiendo de cómo de grande sea vuestro equipo, merecerá mucho la pena, ¿vale? Nosotros solo vamos a la capa del framework, ¿vale? O sea, que nos podemos ir aquí a developers y en esta sección, bueno, o en este vídeo, tan solo quería enseñaros un poco el UI components que tiene Ionic tan potente y, bueno, si queréis ver por qué Ionic, aquí tiene una lista de blogs, de posts, del blog que nos dicen por qué, ¿no? Y por qué, por ejemplo, Capacitor versus Córdoba, etcétera. Básicamente, Capacitor, ¿por qué versus Córdoba? Capacitor porque es algo que ha creado Ionic para su framework y hace que los plugins de nativo que vamos a usar funcionen muchísimo mejor en Ionic y con mucho mejor rendimiento. Luego vamos a ver un poco de componentes para que veáis que con Ionic casi no necesitamos aplicar diseño a nuestras aplicaciones ya que tenemos un montón de componentes, ¿vale? Que van alrededor de él. O puede ser, por ejemplo, veamos a ver aquí, por ejemplo, los modales y podemos ver diferentes tipos de diseño para los diferentes tipos de plataformas. En este caso, iOS o Android. Pues aquí podemos ver el modal que sería muy estilo a lo que podemos ver ahora mismo de iOS o en Android, que sí es un modal con diferentes tonos. Los botones tienen un diferente estilo. Vemos un poco más redondeado. En iOS, el redondeo es incluso mayor. ¿Vale? Podemos ver también por aquí bueno, la lista, por ejemplo, una lista que aquí esta sería la versión de iOS, aquí la versión de Android. Y así podemos hacerlo con todos los ejemplos. Bueno, pues aquí tenemos el timer, ¿no? Por un date time, ¿no? Este sería muy el de iOS y el de Android. Este sería el de Android y este sería el de iOS, ¿vale? La verdad que cada vez la confluencia de frameworks y, bueno, de plataformas hace que el diseño tanto de Android como de iOS sea muy, muy similar, ¿vale? Aquí tenemos un piker, ¿vale? Y un multicolumna. Y aquí podemos ver el de Android que está más centrado. Son un poco diferentes. Se ven un poco las diferencias. Checkboxes, por ejemplo. Vamos a buscar aquí, Checkbox, ¿vale? Y aquí tenemos, pues, el Checkbox de Android o el de iOS que es más redondito, tiene otro tipo de colores, ¿vale? Entonces, bueno, básicamente esto es el framework de Ionic y, bueno, aparte de esto podemos ver, bueno, como veis, tenemos un montón de componentes y de cosas ya realizadas, por ejemplo, cosas muy curiosas como el refresher, ¿no? Que esto es cuando refresca que se vea el loading, ¿vale? Y ves cómo cargan las cosas nuevas, se muestran con el puntito de que no han sido visitadas, etcétera. Bueno, sí podemos ver incluso más cositas interesantes como, por ejemplo, la guía. En la guía podemos ver si vemos por aquí al final podemos ver, evidentemente, cosas específicas de cada lenguaje, ¿no? Como, por ejemplo, las progresivas web apps como serían con Angular, como tomar, bueno, aquí una pequeña aplicación, el lifecycle, el routing. Aquí estarían los componentes que hemos dicho. Aquí podemos visitar el API Index, que vemos todos los componentes de manera un poco más vistosa que aquí, que es un poco confuso algunas veces. El native, que esto sería el tema de los plugins nativos, pues, por ejemplo, mira, para integrar al IP Pay o el Apple Wallet. Aquí plugins nativos, como veréis, hay un montón y nos enseñan cómo hacer en Córdoba o Capacitor. Si no hubiese un plugin de Capacitor, pues, podemos usar Córdoba. Lo suyo es usar a día de hoy Capacitor con Ionic, ¿vale? y bueno, lo he dicho, aquí, bueno, esto es para usar el CLI, para ver todos los tipos de comandos que podemos usar para crear una aplicación, crear diferentes servicios o componentes y a grandes rasgos esto sería todo. Bueno, esto de la guía, aquí en la guía también podemos ver, por ejemplo, cómo estructurar el layout de una aplicación, los estilos, utilidades de los estilos, el grid. Aquí en Deming podemos ver el dark mode. Si queréis, le echamos un ojo simplemente, pues, te dicen cómo tienes que diseñar el dark mode en cuanto a estilo de SAS o de CSS. Aquí tenemos los colores o las variables de colores que tenemos en nuestra aplicación y estos son los colores, cómo usarlos. Vamos, como veis, es un framework muy completo, es como una especie de bootstrap y para móvil no tenemos que tener un diseño básico creado de hecho porque con todo esto podemos hacerlo sin tener que crear nuestros propios componentes. ¿Vale? Y bueno, por último, hacer una reflexión de todo lo que hemos visto ahora, de qué es híbrido, qué es nativo, Ionic, por qué seleccionar Ionic. La verdad que en los últimos años la diferencia entre las aplicaciones nativas o híbridas cada vez es menor porque tenemos móviles más potentes y porque la velocidad de nuestra red cada vez también es mayor. por tanto, esas diferencias de carga o de también tanto de carga en cuanto a contenido desde la red o carga de la potencia del móvil se van disminuyendo tanto que la mayoría de aplicaciones podemos crearlas en un dispositivo, o sea, para dispositivos con lenguajes para hacerla híbrida. ¿Vale? Pero ¿qué tipo de aplicaciones diríamos que son susceptibles a hacerlas nativo porque iría mucho mejor pues evidentemente un videojuego, ¿no? Y similares que tengan mucha potencia que necesitan mucha potencia de CPU, de GPU. Así que es cierto que eso, como bien digo, se va disminuyendo.